El general Oscar Arriola, director de la DIRINCRI, para conversar sobre estas modificaciones que se han generado a través del gobierno, ¿no? Para el tema de la investigación, el tema de la participación puntual de la policía, de la fiscalía, porque hay cierto desconocimiento sobre este tema. Hay algunos especialistas o hasta constitucionalistas que han salido a hablar y a criticar esta situación, este decreto legislativo 1605. Así que estamos con el general Arriola para que nos pueda dar su punto de vista. General Arriola, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la oportunidad. ¿Qué es lo que finalmente quiere decir esta modificación que se está dando? ¿Que la fiscalía no va a dirigir la investigación de un delito? Eso no es cierto. Por supuesto, en absoluto no lo es. Acá no se ha cambiado en absoluto nada del modelo progresal penal. Sigue siendo acusatorio, adversarial, oral, garantista. Y sigue siendo el Ministerio Público, el fiscal, el titular del ejercicio público de la acción penal. El que atraviesa la investigación. Claro, encargado de la carga y la prueba, y además defensor de la legalidad, representante de la sociedad, para investigar, imputar, acusar los delitos y lograr del Poder Judicial condenas con todo el acervo probatorio. Acá no cambió en absolutamente nada. El que persigue el delito, puntualmente, el Ministerio Público. Es el persecutor del delito. Y entonces, ¿cuál es la modificación o qué nuevas potestades tendría la policía con estas modificaciones? Solo, única y exclusivamente, estos 30 artículos, algunos de ellos, para la proactividad y el dinamismo. Para una respuesta célebre ante las denuncias de los ciudadanos por delitos que se cometen cotidianamente. ¿En qué sentido, a ver, General? Un ejemplo clarísimo. Una persona que viene a denunciar que su hija de 8 años ha sido víctima de violación sexual hace 8 días. Ya no hay fragancia del delito, que son 24 horas. Y entonces, nosotros tomamos nota del acta de la denuncia e inmediatamente corremos cuenta al fiscal. Le damos cuenta al fiscal que es el titular de la acción penal. Y entonces, la mamá en la denuncia dice, puede haber sido fulano, 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 también vivo en el segundo piso y en el cuarto piso esto, y hay cámaras, y esto, y hay que ir al médico legista, y hay que ir a la cámara GESEL, hay que hacer una serie de actividades investigativas que no se pueden hacer hasta que no retorne una carpeta fiscal que puede o no retornar. Entonces, cuando pasan dos, tres días, viene la señora y nos dice, ¿qué cosa es lo que han hecho hasta este momento? Y nosotros, no se preocupe, vamos a hacer, pero esperamos que venga la carpeta fiscal. Y alguien dirá, pero, ¿pero sí se podía con los actos urgentes, inaplazables, imprescindibles? No. Porque cuando uno toca la puerta, el que vive en el cuarto piso, en el quinto piso, siempre en la línea de ese ejemplo, dice, ven, te notifico porque acá ha sucedido hace diez días un hecho. Usted conoce a la señora, sí, pero vas a ir a la de PINCRI o a la de IRINCRI o a cualquier unidad policial donde sí, si hay función de investigación conforme a la constitución política. Y entonces la persona dice, ah, muy bien, y consulta con su abogado y el abogado, esa persona, al día siguiente nomás se dice, han citado a mi patrocinado, sí, quiero ver la carpeta fiscal. No, que está en camino. Por favor. Correcto. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Entonces, eso le va a disgustar a mucha gente, a la gente del foro que ejerce la defensa. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a poder, a raíz de la noticia, inmediatamente vamos a comunicar al fiscal y vamos a citar a los testigos, vamos a sacar las cámaras, vamos a hacer un seguimiento y todos los mecanismos que ampara nuestra constitución y las leyes para poder investigar y esclarecer la verdad. O sea, la intención ha sido agilizar, digamos, todo ese... En ese aspecto. Otro de los aspectos es cuando exista un peligro, una amenaza inminente contra la vida, la libertad, la integridad de las personas, con estos delitos de alto impacto, un secuestro, por decir. Entonces, el fiscal por sí o a solicitud de la policía va a requerir al juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones respecto de los teléfonos o cualquier contenedor de información circundante o involucrado en escena del delito. Por los mensajes, por whatsapp, como sea. O si es que los secuestradores o extorsionadores dan un número de cuenta, un levantamiento del secreto bancario para que en el sistema financiero se proporcione la información. En menos de 24 horas desde que lo pide el fiscal al juez y el juez tiene igual plazo para resolverlo. Pero nunca la policía directamente al juez. Y eso es por la urgencia. Porque en días como hoy, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del caso del odontólogo? Claro. El odontólogo que fue secuestrado y que pedían una cantidad y que le enviaban sendos, este, videos con torturas y tratos crueles y inhumanos a la familia. Correcto. Y pedimos el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Que la involucrada era una venezolana. Una venezolana se llegó a esclarecerse. Ha sido capturada en Venezuela. En Venezuela, así es. Han pasado 10 meses por lo menos. Hasta ahora no tenemos el secreto, el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Alguien se puede molestar por eso? ¿Alguien se puede incomodar? ¿Es inconstitucional? ¿Nosotros vamos a pedir por pedir cualquier número? No. El fiscal va a seguir siendo el titular. De hecho, que toda la vida cuando pedimos una medida limitativa de derechos, detenciones, allanamiento, si pedimos de tantas personas, evalúan y bajan los mismos presupuestos para uno o el otro. Entonces, sí, es un sistema que desde nuestro punto de vista, yo tengo 34 años, alguna autoridad técnica debo tener, ha fracasado en el Perú. Ha fracasado, y lo digo con sus cuatro letras. Porque la captura de Guzmán, de Pola y de todos los 11 mil terroristas, que hasta ahora tienen ciertos tentáculos y que se produjeron en los 80, en los 90, la captura de los destructores, los injertos del Fundo Kendo y los principales criminales. Eso sucedió antes del 2004. Y quiero otro dato más informar. Por si acaso, la lucha contra el terrorismo, recién en junio del 2001, es que entra el nuevo proceso penal para lo de terrorismo. Para el nuevo código procesal penal. El último en modificarse ha sido para terrorismo, por eso que hemos tenido, y a partir del 2021, por supuesto que hemos tenido muchos problemas. Por decir, requeríamos detenciones de ciertos personajes y el Ministerio Público bajaba. No pedía detención, pedía una comparecencia. Con evidencias incuestionables de los presupuestos penales que se exigen para un delito. Y lo otro, que hoy día, siendo la actividad profesional, técnica y científica, la de un investigador policial, la de un detective, durante todos estos 19 años ha estado sesgado y solamente nos limitamos a enviar un informe con análisis y nada más. Pues hoy día se han innovado las conclusiones y se tipifica un delito. Pero una noticia, para la tranquilidad de todo lo que es esto, no es vinculante. Quiere decir que si acá hay una persona muerta, una víctima, y acá está la que ha encargado matarla, y aquí está el que lo ha matado y ha caído el arma, y él dice que lo ha contratado un intermediario y se completa el circuito del sicariato, nosotros pondremos sicariato, pero si el fiscal considera que es un accidente o lo que quiera, pues lo desecha. Entonces, que los abogados no se alarmen, porque finalmente pueden ir donde el fiscal, oye compadre, vas a hacer caso, o doctor, va a hacer caso usted al informe de la policía, no es vinculante, la ley lo dice. La tipificación del delito va a seguir o va a continuar a cargo del fiscal, de la fiscalía. Por supuesto, pero nosotros vamos a tener agilidad porque es un problema estar desarrollando los presupuestos, el crimen del delito, los roles criminales, la actividad, cómo se ha desarrollado desde la fase interna del delincuente, y la fase interna, los actos preparatorios, la ejecución, la tentativa, finalmente la consumación y el agotamiento para algunos otros delitos, y de pronto no poder concluirlo, siendo una actividad únicamente profesional basada en la criminalística. Claro, pero entonces lo que se requiere al final de cuentas, más allá de estas modificaciones, es que siempre haya ese trabajo conjunto y bien encaminado tanto entre la fiscalía y la policía nacional. Porque si no, ahí viene el divorcio y vienen los problemas. Y no puede romperse, por el amor de Dios, porque si no quedaríamos mal como Estado, siendo operadores de justicia. Pero, ¿cuáles serían los candados en este caso, por llamarlo de alguna forma, en el caso de la policía nacional? Porque hay casos también que podrían darse, ¿no?, de personal, digamos, que caen en casos de corrupción, que se han dado. Gracias. Y pueden también generar alguna alteración en la escena del crimen, o no implicar a la persona que era la que efectivamente realizó el delito, si no se indicara a otra. Entonces, ¿cómo frenamos esa malintención que puede haber de algunos efectivos de la policía? Muchas gracias. Primero, el atestado o el parte policial antes del 2004, nunca fue vinculante tampoco. Acuerdos plenarios del más alto nivel de las distinguidas autoridades jurídicas de la Corte Suprema, decían que era un referente, ¿cierto? Y era un referente. Y nada más, eso es lo que hacemos nosotros por vocación. Pero si alguien detecta en el transcurso de esta investigación una manipulación que es atentar contra la Administración de Justicia como consecuencia de un acto de corrupción, pues están las mismas autoridades, la misma policía que se encarga de capturar a los malos policías, está el Ministerio Público y también el Poder Judicial, para que en un determinado momento administren justicia y estas personas no solamente salgan de la institución, sino que vayan a donde corresponde, que es la cárcel. Y una acotación respecto a esa línea. Toda una vida nosotros, a veces no nos pronunciamos porque no nos corresponde, pero siempre hemos escuchado. A los magistrados hay que pagarles bien porque tienen que juzgar a organizaciones criminales que se les ha incautado, decomisado una tonelada y media de droga. Entonces tienen que ganar muy bien. A los fiscales también, esto del otro. ¿Y quién incautó la tonelada y media de droga? ¿Quién la incautó? Solo, única y exclusivamente, la Policía Nacional del Perú. Se lo digo, he estado en el 2020 en el BRAIN, cero problemas y una valla así de trabajos en la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. Correcto. Bien, General, muchas gracias por estar acá con nosotros y explicarnos ese detalle. Estaba el General Arriola, director de la DILINCRI. Vamos ahora a comentarles...